Vamos a bailar con sabor, la cumbia cariño El más sabroso Vamos a bailar esta noche Ahí Pal Chapulina y la RDC El piloto Ayer Shonaka Hoy Bando Unido TK Indies Sabrosos Forever 08 Chamacos Rebetes Sabro Banda para el Tapo El Terce Ike Frank y Enano Mentiras Pirotitos Esco Burran Julián Repos Dulces Aire Pal Pinchoncos Burro Siempre contigo El más sabroso Va de chila Vatos Winner Como le gusta ese tema Para producción El Ruli Allá en la resurrección El presunto y el globo Los recibo de mayo Hoy El más sabroso El increíble sonido samurai Así Esos destaciados Allá en la Francisco Villa Échale La hermosa Lexi Somos el presunto Torre 5 de mayo Y malditas del amor Con sabor Vamos a bailar esta noche Hoy en nuestro barrio Hoy en nuestro barrio El bono y la gallina Para el Yadre El Chapis Armando Somos Rocío La Dinacea Tio Sol Winnie De Calera Así Para el Chucky El Borda Pinochitos De Calera Y dice Para el Jafi El Luis San Pablito Son Chimihuacán Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo En los Winnie De Calera Mis sabores son un chingón Como señores La familia Tio Sol Esta noche Vamos a bailar Para el Socro y que sabrosos Esa Maltazar Para el Patolín El Mosco Primos del Amago Para el Barrio Los Cacahuates Hoy en su barrio Cacahuates El Increíble El Sonido Samura Cacahuates Para los Amores Baila lo bonito Y dice Así Para Leo Rocío Letty Cintia Banditas del Amor Es Deseparable Buyanita Y toda Tese Es Deseparable La banda Me la va a llenar Y Mago Enfermos Desde el Cuatro Poniente Luis Carlos Padre Niños Pobres De la Luz El Boris Para el Gona Siempre Contigo Adictos Aferrados El Más Sabroso Batos Winner Es Deseparable Inseparables Inseparables Y Tientos Del Barrio Y Quiles Barrio Vale Chiquillo El Caramelo Y el Fitupo El Payaso Y todos Los Caifanes Allí en la Rusia Vale Chicharizos Cosanita Y los Hermanos Capilla Esta noche Vale Chupes El Sallallín El Más Sabroso Música 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 Maestro Para el Misa Miguel Traviesos De la Aurora Música Música Como dice Como dice Música 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 Saludos especial Para el famoso Tiras El Dúo Samurai Gracias Siguiendo de un año Miguel Ese Tiras El Dúo El Increíble Sonido Samurai Vale Celis Sabrosito Desde Cuatro Poniente Vale el Rambo Es Amor Lupita La Banderrera Y todos Los Dudas De la Libertad Es Hunder De la Cobacha Vene Samurai Toda la UTK Esa noche Para Camilleros De San Alejandro El Gallero El Sammy La Cumbia Cariño Esa noche El Compás de Miguel Señores Sabrosa Una Cumbia Para Complacerlos Hoy Música Música Quiero Acompañarte Música Música